El Campo, fue sacando, la feincheza, se lograva a caer en el centro de la mañana y la no se va a recuperar Y el Campo para que comiera, el Campo aquí, un bonne uno por el campo un padre por el campo, la gente es dedicada a un campo para jugar y al separado, esto se vale el otro, lo que está, ¿y el Mami? Gracias.